su micrófono hermana Anitta no sé si es mi internet el que está fallando o es allá que a veces como que se corta las palabras bueno soy conocí a Cristo muy jovencita y pues fue para mí de gran bendición porque él ha podido llevarme muchos años a través de esta vida sobre todas las tormentas que he pasado soy casada mi esposo es cristiano y tengo tres hijos dos varones y una mujercita dos de ellos ya casados también tengo cinco nietos y doy gracias a Dios porque al momento todos estamos bien de salud yo tuve una tengo un problema de salud que pues gracias a Dios por ahora me estoy estoy bien estuve bastante malita pero estoy mejorando gracias a la a la mano de Dios y sigo en tratamiento pero pues estoy en la voluntad de él como todos entonces entrando esa es más o menos mi presentación no sé si algo me falta Anitta algo que quieras que diga ¿está bien? ok está bien hermanita entonces este vamos a pasar al tema de hoy pues estamos pasando por tiempos difíciles los cuales nos pueden llevar a la ansiedad todos los días enfrentamos toda clase de problemas sean económicos familiares de salud crisis morales conflictos como ahora estamos viendo nacionales internacionales y las continuas presiones del tiempo la inseguridad la delincuencia la acumulación de dificultades puede enfermarnos físicamente cuando estamos abrumados por los problemas de la vida podemos podemos inclusive llegar a padecer un cansancio crónico podemos estar enredados en tantos lazos que fácilmente nos molestamos nos ponemos irritables y a veces clamamos y dice bueno este ay ¿a qué hora termina este día? ¿qué? ¿qué es lo que pasa? entonces esto no es nuevo y nosotros lo sabemos eh donde a veces la necesidad de sobrevivir pues puede llegar a ser una batalla para el autor de los salmos tales problemas no le eran extraños si ustedes me acompañan a salmos ciento dieciséis versículos tres dice me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del seol angustia y dolor había yo hallado varias figuras bíblicas entendieron estas ansiedades jacob la describe en génesis cuarenta y siete nueve en génesis cuarenta y siete nueve y él dice y jacob respondió a faraón los días de los años de peregrinación son ciento treinta años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida Moisés también pasó un periodo de su vida en el que en el que estuvo a punto de desfallecer del todo pues se había hecho cargo de demasiadas tareas él solo si alguien me puede ayudar en éxodo dieciocho del trece al veintit tres veinticinco éxodo dieciocho del trece al veintitrés hermanita sí al veinticinco y al veinticinco veinticinco nombramiento de jueces aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde viendo al suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben hacer además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y Dios te lo mandare tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo sobre mil sobre ciento sobre cincuenta y sobre diez hasta el veinticinco no más hermana sí muchas gracias nosotros vemos como nosotros también muchas veces como Moisés nos ponemos todas las cargas encima ¿verdad? y qué sucede que a veces cuando enfermamos o fallamos por algo nuestros familiares a veces no saben qué hacer porque nosotros nos hemos muchas veces cargado de todas o la mayoría de las responsabilidades lo cual nos indica que también nosotros tenemos que ceder a otros componentes de la familia veamos qué dijo Job cuando describía su vida en Job 14 1 dice el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sin sabores también Jeremías llegó a estar tan desanimado que en Jeremías 15 versículo 10 dijo hay de mí madre mía que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen para todos estos problemas Jesús dio un maravilloso consejo y que justamente en la oración y lo lo nombró para tratar con estas presiones en Mateo 6 34 Mateo 6 34 y dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal muchos de nosotros hemos memorizado este consejo pero a veces no somos muchos o somos pocos los que lo ponemos en realidad en práctica para muchas personas cada día por sí sola por sí solo es suficiente afán y sus preguntas son qué podemos hacer acerca del día de hoy cómo nos puede ayudar Dios hoy a tener paz y gozo cómo nos ayudará Dios hoy a soportar las cargas y tribulaciones y a veces gritamos ayúdame Dios mío a llegar al final de este día Dios como todos sabemos escucha los clamores de sus hijos y nos ayuda a sobrevivir el salmista dijo en salmos 73 26 mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre esto fue lo que David pudo exclamar en cántico buscamos en salmos ciento cuarenta y cinco del catorce al veinte si alguien me ayuda salmos ciento cuarenta y cinco del catorce al veinte yo lo leo dice el señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento abre las manos y sacia con tus favores a todo ser viviente el señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras el señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan en verdad cumple los deseos de quienes le temen atiende a su clamor y los salva el señor cuida a todos los que lo aman pero aniquila a todos los impíos muchas gracias dios nos ha dado muchas promesas una de ellas es la promesa de la fortaleza leímos ese cántico de david que precioso verdad o sea que animador en isaías cuarenta veintiocho al treinta y uno también tenemos una promesa de fortaleza si alguien lo tiene a la mano yo lo tengo hermananita le leo isaías cuarenta veintiocho al treinta y uno bueno en la traducción dios ha hablado que tengo aquí a la mano dice acaso no lo sabes no lo has oído el señor es dios eterno el creador del mundo entero no se fatiga ni se cansa su inteligencia es infinita él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse hasta los más fuertes llegan a caer pero los que confían en el señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse muy bien imagínense ustedes es es una una promesa ¿verdad? inclusive se han hecho cánticos de de esta de de estos párrafos entonces este ellos debemos hallar fortaleza en este pasaje y todo lo que hacemos frente a problemas de la vida hay que continuar esforzándose porque dios está con nosotros la fortaleza se puede hallar obviamente en la palabra leamos salmos uno del uno al tres bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores de asentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da de su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará también la fortaleza puede hallarse en la oración veamos salmos diez diecisiete el deseo de los humildes oíste o Jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído en tiempo de sufrimiento dios nos da la fortaleza podemos leer también en primera de pedro cinco diez dice más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca la fortaleza también a veces nosotros como que decaemos cuando tenemos pues algún problema difícil y sabemos que la gracia de dios o sea debemos saber debemos estar seguras afirmarnos que la gracia de dios es suficiente este versículo es muy conocido en primera de pedro cinco diez a ver este es el que ya vimos perdón en segunda de corintios doce del siete al diez si alguien me ayuda por favor segunda de corintios doce del siete al diez dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de satanás para que me atormentara tres veces rodea al señor que me la quitara pero él me dijo no basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me negocijo en debilidades insultos privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte muy bien y un versículo que sí debe estar siempre en nuestra mente para cuando como para hacernos de él en cualquier momento eso está en Filipenses 4.13 muy conocidos por algunos y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece tenemos también la promesa de la cercanía él siempre está con nosotros él dice te tomaré con mi mano el tomarse de las manos es un hermoso acto ¿verdad? como extrañamos ahora en algunas congregaciones o ahora que fue la pandemia el abrazo fraterno ¿verdad? el darnos la mano porque eso nos llena de de fuerza nos da fortaleza nos da gozo ¿verdad? él ha habido bueno como les decía yo he estado en momentos difíciles y un abrazo un apretón de manos me ha me ha dado fuerza me ha dado alegría y yo pienso que es algo que que nos da a todos ¿verdad? entonces pero mis hermanos mis amigos tienen sus límites porque somos humanos pero Dios no lo tiene vamos a ver en Isaías cuarenta y uno diez cuarenta y uno diez no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia imagínense Dios tiene esos límites para nosotros Dios no está lejos de su pueblo siempre está con sus hijos haciendo lo que nadie más puede hacer ¿alguna vez ha pensado lo que significa estar en las manos de Dios? Él por sus manos creó el mundo sacó a Israel de Egipto es su mano la que le da a usted y a mí el sustento es su mano la que nos levanta cuando estamos caídos fue con su mano que Jesús limpió al leproso resucitó a la hija de Jairo y salvó a Pedro de hundirse él también puede salvarnos puede ayudarnos si hay amigos dentro amigas dentro de la generación puede salvarle si usted aún no lo ha conocido pues es una invitación porque con Dios lo tenemos todo este Jesús este Dios es aquel de cuya mano ahora nosotros vivimos y cuando él habló de sus ovejas esto fue lo que Jesús prometía en Juan 10 29 mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre ya nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro padre si nosotros no queremos ¿verdad? excepto nosotros mismos cuando usted cree que esté a punto de ser vencido por circunstancias de la vida recuerde que está esa mano allí donde uno puede coger está la mano de él siempre está extendida su mano siempre está extendida nosotros somos los que a veces nos soltamos pero él está allí siempre esperando que nosotros estemos con él luego tenemos la principal promesa la promesa del amor te amaré para siempre busquemos salmos 103 17 dice más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos imagínense el amor de Dios no es un enamoramiento pasajero ni un encapriciamiento volátil sino una declaración jurada hecha por un Dios justo que no hallará en él cumplimiento de su palabra esto fue lo que escribió Jeremías en lamentaciones 3 22 al 24 alguien que me ayude hermana lamentaciones que versículo capítulo perdón 3 3 3 versículo 22 y 20 del 22 al 24 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré muy bien gracias entonces se trata de la promesa del inalterable amor del pacto Pablo dijo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios esto lo encontramos en romanos 8 38 y 39 alguien lo tiene 38 39 mi hermanita dice si por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén muy bien muy bien las tres promesas de Dios fortaleza cercanía y amor son garantías condicionadas para los que le temen lo buscan y le aman no será la causa de que muchos estemos débiles porque muchas veces no nos alimentamos de la palabra lo hacemos muy pocas veces muchas veces no 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 vamos como dice la Biblia este no nos reunimos verdad como algunos tienen por costumbre no 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 aportamos tiempo y a veces no ponemos por prioridad la fortaleza que viene de Dios se halla cuando se vive para él vamos a leer salmos sesenta y ocho diecinueve alguien salmos sesenta y ocho diecinueve bendito el señor cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación muy bien bien entonces Dios es el que lleva nuestra carga o o somos nosotros las que la queremos llevar como nos somos es Dios pero a veces queremos nosotros llevar las cargas bien muy bien vamos a esto lo podemos entender en Mateo en en Mateo seis treinta y tres Mateo seis treinta y tres dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas bien como cristianos como cristianas no estamos exentas de enfrentar tiempos de sufrimiento de tristeza o desánimo en la vida lo que necesitamos es mantener viva la llama de la fe la esperanza y el amor que tenemos en nuestro señor jesucristo debemos saber que hay dos días que no están en nuestras manos y son esos días ayer y mañana el ayer con todos sus aciertos y errores ha pasado y está en manos del amor del poderoso del amor poderoso de nuestro padre que perdona nuestros errores y el mañana es incierto no tengo nada en ese día que no ha nacido solo el amor de Dios todas las mañanas de nuestros días tienen que pasar delante de él antes de llegar a nosotros ese ha sido mi pequeño aporte mis queridas hermanas amациentyos las mañanas luchar Gracias.